La vicepresidenta Rosario Murillo en su mensaje saludó a los municipios que hoy celebran un año más de haber sido elevados a esta categoría. El coral con una cantidad de actividades festivas, 23 años de ser municipio. También estamos hablando de San Carlos, 91 años de haber sido elevada a ciudad. Anunció el festival Sabores de Cuaresma que realizan las alcaldías en la época de Semana Santa. Y se ofrece, entre todos nosotros nos ofrecemos la gastronomía, la riquísima gastronomía de Cuaresma y de Semana Santa con amor. Y también la ofrecemos a nuestros visitantes. Expresó que se están preparando para el primer ejercicio de protección a la vida 2020. Desde el SINAPRED y con los COMOPRED, con todos los preparativos para el primer simulacro de protección, de defensa de la vida, frente a cualquier, siempre a cualquier alerta o amenaza. Este próximo jueves 20 será la clausura en la Academia de Policía Walter Mendoza del nuevo curso para nuevos policías. Nos entrega 708 nuevos policías. Gracias a Dios. Gracias a Dios es lo que nuestro pueblo quiere y pide. Más seguridad, más policías. Garantizando la seguridad de la ciudadanía. Para Crónica TN8, Mildred Ruiz.